Entre androides, quien será el ganador de Androide 19 contra el Dr.Hero Vamos a ver que tal pela el androide 19 y contra su creador el Dr.Hero Androide 19, quiero asesorar la condición de mi cuerpo, te vas a servir como mi oponente de test Sí, como quieras Vamos a ver si será aquí, un destaco No. Si,isl concepts No enroarte, no enroarte, Regis Fulrat No enroarte, Regis Fulrat No enroarte, Regis Fulrat Así Está bien No hay nada, no hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pucha! 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 ¡Bien!